Actualización del estado de la casita. La estoy vaciando de basura que tiene, de cosas que son totalmente inservibles. Todo lo que es chacarra y muebles antiguos, pues, y madera buena, pues, lo donaré. Está claro, pero lo que es basura, basura, que no se puede aprovechar. Ya lo estoy sacando en contenedores. Y esto... Los arquitectos ayer me propusieron justo lo que yo quería. Y, bueno, la casita son 455 metros ampliables, un 10%. O sea que podría tener una casa de más de 500 metros. Eso es una burrada. Pero, bueno, yo tengo que proyectarla como si no hubiera límites, porque solo voy a presentar un proyecto medioambiente que ya incluya todo lo que iré haciendo en fases. ¿Quién sabe si a lo largo de estos 5 o 10 años que me he propuesto en arreglar la casa, podría hacerlo todo? De primera son unos 320.000 de reforma más 32.000 de proyectos. Es decir, van a ser unos 350.000 y 2.000 euros de reforma. O sea que... Una burrada, ¿no? Que se harán fases y... Y también mis arquitectos me van a cobrar por fases. De momento, las dos primeras fases son las que tengo que hacer con ellos para presentar el proyecto medioambiente. Y tal como son, mira, yo... Para adelante. O sea, me ha encantado su personalidad, me ha encantado su forma de ser. Además que estoy en confianza porque tengo a mi alumno Gaby ahí que le conozco desde hace ya pues eso, 7 años. Así que... Inspira confianza y... Y me hace muchísima ilusión. Son pues eso, modernos, de mi rollo, jóvenes. Y las ideas las vamos a trabajar juntos y estoy deseando que vengan a ver la casita para ver qué ideas aportan y al final, pues eso, hacer un... Más o menos. Ellos se cobran un 10% de lo que va a costar la obra finalmente. Así que... De lo que se proyecte. Pues más o menos se está pensado que sean una cosa. 300 y pico mil euros de... de reforma. No es poca cosa.